En este momento pues mi hija está en squash aquí en el cubo y es su vida, es su vida en el squash. Permanece aquí cuatro días de la semana, los docentes digamos ellos tienen la capacidad de brindarles de la técnica, de la experiencia digamos en la cancha, para ella lo mejor, lo mejor, o sea es su mejor plan en la vida. Ver a mi hija disfrutando acá, cada fin de semana, entre semana sus clases de squash. Bueno, mi principal logro ha sido permitir que ellas tengan esa felicidad completa en el deporte. ¡Gracias!